¡Hola mis furros y no furros! Seis bienvenidos a este nuevo capítulo de Far Beyond The World Oh si, oh si, que lo estabais deseando, yo lo se Desde el ultimo capítulo que traje que fue un directo Vamos a continuar donde lo dejamos que en el anterior Estuvimos ahí hablando con Bulgor, con Ragnor Pobre Bulgor es un poco tontito, pero bueno Ragnor es puto y sigue siendo puto y fue la despedida Ya, pues nada, toca ver este, que pasa Nuestro protazo fue a dormir, después de todo el día cansado y ese tipo de cosas Pero bueno, toca continuar, Berisa regresó Estuvo hablando con este, el protagonista Y la verdad Berisa ya no se escapa tampoco con referente a eso O sea, Bulgor es todo lo que tú quieras decir Pero joder, aunque sea el pobre se esmeró, sabes, se gastó todo su dinero Aunque sea un simple gracias, este hubiera estado bien Pero no, simplemente él lo mandó a la mierda Y pues bueno, y todo Aquí todos son putos en realidad, a mí no me engañan, nadie se salva Tal vez Tano, que nos manipuló, pero al menos parece el menos puto de todos Pero bueno, el lobo, vamos a continuar donde lo dejamos El lobo gris este me completó en mis sueños Su esencia, su mirada amable Y la manera en que su pelaje se sentía contra mi piel desnuda Ok aquí tenemos al protagonista Ok vamos a ver que continúa Raro lo suficientemente extraño Estoy advertido de que solamente Estoy deseando lejos Como sea Me meto en ello completamente Ignorando que el vagamente Se ha ido estoy empezando A extrañar por su presencia Y su imagen me da paz Paso toda la noche Con su dulce Dulcemente rendido Hasta que repentinamente Algo me hace levantarme Ah El mundo está Sacudiéndose y estoy saltando hacia arriba Y abajo casi como saliendo Fuera de la cama en completa confusión Cuando todo viene hacia lo alto Ah Ah Hola vulgor Vaya manera de despertarme no El prota el pobre ton Bien Finalmente despertaste Me siento ahí mirando En duda Y Calmando mi pecho Cuando el lobo Negro Me Me Se Me deja Al lado de la De la camita Ahí sobre la cama En plan de Que Que demonios Bull Por un momento Sus cejas Este El levanta Bueno Se levanta sus ojos Hacia mi familiaridad Pero decide Dejarlos Deslizar Hacia un lado He estado golpeando Por un buen rato Tú estabas durmiendo Como una roca Bueno Estabas teniendo sueños Húmedos Con Ragnod El protagonista Que quieres que te diga Bull Es lo único Que piensa El protagonista Tiene el efecto Mascota Muy bien cernido En su cabecita No lo dudo Pero al menos Esto podría haber sido Una de mis noches Más calmadas De Experimentado Tan de lejos Para este punto Tiro mi ventana Hacia la ventana Y solamente me encuentro Con la oscuridad Es medio de la noche Solo Justo antes De la anochecer Actualmente Actualmente Y nosotros Tenemos trabajo Que hacer O bueno Del amanecer Más bien dicho Sé que Ragnod Tiene la tendencia De ser Este Una Buena Maldita Madre Pero Solamente No está En mi naturaleza No está En su naturaleza Ser este Un personaje Fuerte O algo así Parpadeo Si a él En ligera Molestia Slot Estaba durmiendo Perezoso Perdón No No me gusta Tenerte Perezoso Bastante Cómodamente También diría Dentro de tu Maldita De tu De tu Maestra Tu cama maestra Algo así Cuando el lobo Siempre Tiene Siempre está A la vigía O siempre está A Básicamente Al señuelo A la vigía Básicamente A observar Para jugar Algo así El macho Refunfueña Y no estoy Completamente Seguro De si Él está Bromeándome Más He estado Durmiendo Aquí Por la Pasada Semana Me De cuenta De su ceja Levantándose En curiosidad Y Dándose Cuenta De que Quizás No debería Haber Dicho Eso ¿Y dónde Él ha estado Durmiendo? ¿Y dónde Él lo estaba Haciendo? Ah En el piso De la cocina Él mira De regreso Hacia el otro Cuarto Con Claro Desconfort Y entonces Me da Una 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 mirada Que me Me antagoniza ¿Tú no deberías De abusar De su hospitalidad De esa manera? Es su cama Y él necesita Descansar Para dar Su mejor Posible En sus deberes No creo Que admitir Que No creo Que sea buena Manera Admitir Que hemos Estado Compartiendo Cama Bastante Bien Le iría Bastante Bien Con el Macho El lobo Negro Así que Decido Levantar Los hombros Hacia ello Aparte No es de sus Asuntos Con quien Este Con quien Este Durmiendo O Como Estemos Durmiendo Nasi Él insistió De cualquier Manera Gracias Por el Gentil Despertar Murmuro Irónicamente Acariciando Mis ojos Sonolientos Si Si tu No quieres Este Si tu Escuchas Si tu Escuchas Un intruso Si tu No quieres Escuchar Que un Intruso Entra A tu Cama Así Siéntete Feliz De que Estés Sacudiéndote Y no Sea Y no Termine Siendo Con Un Y que No haya Sido Con Una Daga Ahí Tiene Un buen Punto Nuestro Protagonista Durmió Como Una Roca Pero Bueno Tampoco Esperábamos Que Ya he Conocido Estar Vigilante Es la Única Cosa Que Te Permanece Mantenerte Firme En la Tierra Donde Tú Vives Ahora Levántate Voy a Iniciar El Fuego Rack Le 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 He hecho Una Rack Me Hizo Prometerle Que Te Alimentaría Bien Como Si Este Como Si Un Este Butcher Que Es Butcher Traductor Ayúdame Como Si Un Carnicero Como Si Un Carnicero Podría Hacer Que Se Muriera De De Hambre Un Cerdo O Alimentar Un Cerdo Como Si Un Cartizón Fue Alimentar Un Cerdito Algo Así El Murmura Desapareciéndose En la Cocina Me Tiro Fuera De Las Cobijas Inmediatamente Me Encuentro Con El Extremadamente Frío Mañanero Quizás Este El Más Frío Y Mis Dientes Empiezan A A Pinche Sonar Demonios Este Clima Debe Haberme Hecho La Idea Que Lo Que Esperas Que Lo Que Esperas Es Este Bastante Temprano Por La Mañana O Es Este Una Primavera De Mañana O Algo Así Puedo Puedo Escucharle Refunfuñar Alrededor Y Piezas De Madera Se Ponen Juntas Mientras El Este Va Con El Calor O Algo Así Para Poner Algo De Calidez En El Cuarto Oh Dios Santo Chicos Bulgor Nos Va Acer El Desayuno Bulgor Uh A A ver Bulgor Que Nos Puedes Cocinar Supongo Que Ahora Es Cuando Digo Bueno Chicos Nos Hemos Desecho También Tengo Que También He Conseguido Algo De Más Este Leña La He Estado Cortando Con Una Hacha Y He Hido Una Buena Experiencia Considerando Bueno Cortar Algo Eh También Conseguir Algo Más De Madera Bueno Perdón A ver Necesitamos Conseguir Algo Más De Madera Mover Este Un Hacha Sería Una Buena Experiencia Considerando Tus Este Palitos Que Tienes Como Brazos Frunzo El Seño Mirando Sobre Mi Cuerpo Desnudo Me Aproximo Hacia El Cofre Y Cuidadosamente Me Pongo El Vestido A Mitad De Ello Me Pregunto Si Sería Buena Idea Vestir No Uno No Quiero Molestar Al Macho Pero Dos Sería Una Pena Que No Lo Llevara Y Para Todo El Esfuerzo Que Eso también Beriza No Te Lo Pongas Ah El Lo Dice Apareciendo En La Puerta Y Me Hace Me Causa Que Yo Parpadee Mediante Expectando Otro Otro Enfado Pero El Parecía Bastante Indiferente Mira Podrá Podrá Ser Tuyo Ahora Pero Seguí Pagando Por Eso Y Si Tú Lo Arruinas Este Tendremos Que Tener Esta Pequeña Charla El Está Molesto Y Bastante Confirma Bastante Mi Asumisión Que El Vestido De Seda No Es Bueno Para Para Ponérmelo O sea Para Butchery Para No Sería Bueno Para La Carnicería A ver También Es Un Buen Punto Si Vamos Con Un Vestido Tampoco Va a Servir Mucho Para Ir A Carnicería Porque Nos Podríamos Ensuciar Hace Frío Aún Así Mormoro Mirando Hacia Él Con Un Ligero Desconfort Tú Puedes Ponerte Una De Las Capas De Ragnok Como Lo Hiciste Antes Te Mantendrá Más Este Cálido Una Vez Que El Sol Este Venga Hacia Afuera De Cualquier Manera Asiento Es Verdad Podría Tener Algún Podría Tener Algo De Confort Teniendo Una Una Pieza De Mi Lobo Alrededor Especialmente Por Como Bull Puede Ser Algo Así Bueno Supongo Supongo Que El Vestido Lo Podrá Vestir Para Ragnos Supongo Que Más Si Bulgor Cuando Iniciamos Tu Ruta Me Uno Hacia Él En la Cocina Viendo Que Él Ya Viendo El Fuego Bailando Perfecto Fueguito Calorcito Caminando Hacia La Cubeta Encuentro Algo De Encuentro La misma Agua Vieja En el Bol Abro La Ventana Y Simplemente La Tiro Fuera Traeré Tu Agua Fresca Para La Para La He Traído Agua Fresca Para De Del Lago De 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 La Mañana Esa Esa Cubeta Que Está En La Puerta El Lobo Negro Apunta Hacia Afuera Y Asiento Ingratitud Hay Este Ya No Es Primavera Pero A mi Me Suena Primavera Pues Si Primavera Muelle Está La Primavera Acercándose O Algo Así O Está Cerco Suficientemente Cerco Él Responde Indiferentemente Y Yo Simplemente Voy Hacia El Manillar Es Bastante Pesado Voy Hacia La Pinche Cueta Es Bastante Pesado Pero No Tengo Ningún Problema Pero No Voy A Ponerme Con A Con Problemas Enfrente De Él Solamente Me Seguirá Llamando Débil De Nuevo Con Sus Palabras Y No Es Una Opción Guarda Algo Para Guarda Algo En La Pinche Yuk Sería Como Jarra Para Cocina Y Beber El Resto Puedes Usarlo Para Lavarte Asiento Mirando Por La Petición La Petición Este Que Tengo En Mano Sin Ninguna Preocupación La Cubeta No Es Lo Suficientemente Grande Para Para Llenar El Pitcher En Pitcher Pitcher Suena Como Receptor Lanzado Para Lanzarlo En Ello A Y Sé Que No Seré Capaz De Levantarlo Lo Suficientemente Alto Sin Hacer Este Un Gran Este Split Sin Hacer Este Un Gran Un Gran Este Chapoteo Básicamente Repetidamente Tengo Una Idea Agarro El Este El Lanzador O Lanzadera Y Me Aseguro De Que Va Por La Cobeta Entonces Yo Lo Balanceo Hacia Hacia La Hacia El Pinche Borde De La De La Mesa Eso Es Mente Sobre Cualquier Otra Cosa En Todo Momento Lo Lo Lleno Gentilmente Permitiendo Que El Agua Se Salpique Sobre Sobre El Borde Justo Hacia La Apertura De De La Taza O De La Jarra Mientras El Asegura El Coloca La Pinche Sartén En La Zona De Fuego Coloca La Cubeta Pesada En El Suelo Mirando De Regreso Hacia El Lobo El Parece Estar Ignorándome O Tratando De Pretender Que No Está Apretando Atención Pero Inmediatamente Reconozco Eso Como Algo Familiar Y Satisfecho Menea Un Poco Su Cola Con Algo De Satisfacción En Su Cola El Podría Ser Este El Podría Tener Este Un Pinche Monitor De De Ratios De Corazón O Algo Así En El Pero El Podría Ser Este Básicamente Un Pinche Ratio De Corazón Un Monitor De Ratios De Corazón Ahí Así En Plane Sin Nada Pero Su Cola Instantáneamente Me Da Un Sentimiento De Que De La Prueba Solamente Sacudo Mi Cabeza Y Decido Continuar Con Mi Rutina Mañanera Ne Ne Tengo Usar Este De Praiby Si no Te Molesta Praiby Que Era Praiby Tienen Privacidad Ah Privado Eh Necesito Privacidad Si no Te Molesta ¿Por qué Me Importaría? El Levanta Los Hombros Y Yo Tomo Eso Como Su Aprobamiento Para Para Que Yo Me Vaya Gracias Me Llevo La Tacita El Cuatro De Rano Supongo Una Vez Que Estoy De Regreso Puedo Escuchar Este Los Huevos Y El Tocino Ya Poniéndose En El Plato Caliente Y Me Aproximo Hacia La Cubeta Me Lavo Tratando De No Tratando De No Molestarme Tanto Con Que Tan Fría Está El Agua Ignorando Que Estaba Fuera De Casa Y Si Estando Ahí A A Los Bajos Puntos De Mi Estancia Aquí Mi Humor Rápidamente Se Brinca Básicamente Hacia El Olor Llena El Cuarto Y Hacia La Remarca O Reminiscencia Hacia Lo Que Me Está Diciendo De Que Mi Primer Desayuno Está En Esta Casa Me Seco Y Me Siento En La Mesa Con Básicamente Me Seco Me Siento Cerca De La Mesa Y Feliz Con Un Este Con Mi Platito Ahí En Plan Alimentame Ahorita Básicamente Me Puedo Acercar A pinche Pinche Bulgor Y Decirle Venga Bulgor Alimentame Alimentame Bulgor No Me Pregunten Por Que Tengo Un Plato Aquí Al Lado No Me Pregunten Vale Y Un Ten Que Que Me Puse A Comer Un Poquito De Pastel Ayer Del Cumpleaños de kiros y estaba estaba bueno jiji jiji hay este 2 este son y site son y site que coño es eso son y suena como a sol soleado hay dos lados soleados hacia lo largo y meneado y vale 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 creo que se refiere que hay dos panes este tostados y uno largo básicamente también hay este rebanadas de jamón tú no vas a comer yo no desayuno hasta media hasta el mediodía porque es eso levanto mi ceja y él este me pasa uno de los ross de uno de los rolls de ayer me gusta trabajar para ganar me gusta trabajar para ganar apetito también el festín de la última noche te permanece te hace mantenerte lleno a través de toda la noche y la mañana tiene sentido no suena bastante saludable suficientemente saludable aún así él me da una mirada de molestia desprendiendo sus brazos e invitarme a no él me da una mirada juguetona moquin burlona si 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 me da una mirada burlona abriendo sus brazos e invitarme a que inspeccione su musculatura lo dice el chico que se enfermo porque acá por lo dice el chico que se vuelve enfermo por flores y polvo sacuda sacuda mi cabeza y simplemente lo ignoro en plan bull se espera pacientemente ayudándose ayudándose a sí mismo con una taza de de ale de la la bebida está asquerosa mientras termino mi comida voy tan rápido como puedo lavando así lavándolo con la la pinche lavando lo que resta con la pinche taza de agua ahora todo hacia ello y entonces ok de alguna manera extraño otras cosas quizás las sodas no la soda pero el té o el café podría ser bueno entre el agua el vino y el ale no parece que haya mucha variedad has terminado con tus cosas diarias él pregunta terminándolo con su bebida si exhalo tomando mi último sorbo y poniendo la taza abajo el lobo entonces este usa la pequeña la pequeña agua que quedaba en la cubeta y apaga el fuego y también este apaga las velas corro hacia la parte de del cuarto y agarro la la pinche la capa verde una vez que me la he puesto alrededor de mi cuello y cuidadosamente cuidadosamente la levanto le levanto el dandelio y lo coloco como si fuera mi mi emuleto mi pin bull solamente me da una mirada curiosa pero no no parece importarle yo estoy agradecido por ello realmente no me siento como que no no sé cómo me sentiría explicando esto let's go es hora de salir con bulgor gente empezamos la ruta de bulgor obviamente nos volveremos carniceros ok no mientras dejamos la casa del cielo lentamente se llene con se llena con nubes este azulitas y crema anunciando el que viene el amanecer no creo que no no pensaría que iniciaría un día tan temprano y aún así definitivamente no es un problema ambos nos este salimos empezamos a caminar con bul tratando de contener este una tratando de contener una sonrisa hacia ello no hablamos en nuestro camino a través de de la vi del centro de la villa mayormente como que la cantidad de lobos lentamente empiezan a emerger de sus domicilios me doy cuenta del humo realmente saliendo de la chimenea de visir y parece que había un indescritible olor a pan tostadito a través de las calles tomo una tomo una mirada del macho en su en su puerta y asiento hacia él respetuosamente mientras él solamente sonríe tan digno como trato de ser tan digno como puedo yo voy a me hicieron me hicieron mi querida esposa me acaba de hacer este señas con manos y no he entendido nada pero creo que dijo que todo iba bien y en plan de de acuerdo amor yo confío en ti ok lucho un poquito bueno sería como voy a través de esa pequeña piedra no tropiezo con una pequeña piedra y casi pierdo mi caminar eso es cuando bull agarra mi brazo a medio me agarra mi brazo mediamente volando salvando que mi rostro de mi rostro se ha golpeado por el suelo a él se avergüenza y se trata de mantener por esa risa de mantener una gran risa mientras el macho café alcanza por mí desde su casa ignorando mi pequeño tropiezo no nos paramos y bull me empuja hacia adelante interrumpiendo interrumpiendo un pequeño masaje que le estaba dando a mis pies caminar este desnudo bueno con las patas desnudas realmente me lastima hace un gran número hacia mis plantitas la carretera mayormente está cubierta con tierra con pequeñas este debris que no me acuerdo que era debris que era debris escombros uy con pequeños escombros en ellos pero aún así mi pie chilla un poco considerando que había tenido este vestido de seda preguntar por zapatos podría sonar como desagradecido y necesitado como sea tan lejos como puedo ver ninguno de ellos viste ninguno me pregunto si incluso ellos saben lo que son unos zapatos uy la piedra con forma fálica jajajajaja cuando entramos al centro de la villa estoy bastante sorprendido de que tan animado el lugar se ha vuelto solamente al romper el amanecer hay un montón de actividades con lobos atendiendo en sus respectivos este sitios puedo ver este al pescador este colocando está poniéndose en su tienda y poniendo cajas de 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 pesca fresca ok así que así son las mañanas en el pueblo miren chicos bulgork nos sacó más rápido de casa que ragnok ven siempre se lo he dicho bulgork obviamente debe ser la ruta correcta right nada que no engaño acaso el pescó toda la noche puedo ver este varias este gallinas y patos siendo eh cazados este o perseguidos por el camino por alguien que está empujando un barril o bueno un huelbarro eh huel me suena como a rueda carretilla vale carretilla es una carretilla ok una carretilla llena con madera cortada en un lado lejano un par de lobos están cargando una gran caja lo que asumo que podría ser este un smithy armamento armamentos verdad smithy mario rpg gracias por darme esa palabra el lugar está lleno y todos parecen estar este con sus propios este asuntos mientras somos aquí perman mientras somos aquí mantén tu tu habladuría lo mínimo el macho negro murmura mientras se aproxima hacia su tienda yo asiento no es como que haya planeado ser tan charlatán justo en el corazón de su villa especialmente con las este pinches hay stock case que serían pinches prisioncitas que están a la vista cuando entramos a su tienda miro alrededor primera vez viendo este lugar desde adentro hay este dos mostradores en lados opuestos ambos están llenos con esta mesa para chop 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 y para cortar carnes diferentes cosas están colgadas en la vista o bueno desde varios garfios están en el techito sosteniendo cacerías o cosas recientemente matadas no es exactamente como no es como debería exactamente debería parecer un lugar para trabajar si yo tengo que ser honesto ok sé que tú eres un charlatán pero esta área se vuelve bastante ocupada tú puedes susurrar hacia mí mientras tú estés recostado hacia la parte de atrás de la pared y puedes estar susurrando hacia mí mientras estés pegado hacia la pared tengo un buen oído solo no abras tu broca no abras tu maldito agujero de cabeza mientras estés en el pueblo le doy esto una mirada eh bemuset bemuset que es ni siquiera has de escribir bemuset pero bueno eh perpleja en plan como que como como que agujero de cabeza pero asiento hacia ello hay un montón de trabajo que hacer así que tendré otro par de patas podría ser apreciado ok correcto he colocado esta estación de trabajo donde para ti aquí en la punta hacia la parte hacia la hacia la parte de hacia la pared de atrás donde está el otro mostrador si tú permaneces este mientras te mantengo de te mantendré de tener demasiada atención hablando de lo cual él murmura y su oreja se gira él está mirando a través del centro de la villa y debo de admitir que su oído es bastante impresionante aún así sigue siendo suficiente sigue habiendo algo de diferencia entre nosotros y me doy cuenta de un lobo familiar bueno de un guardia lobo familiar que se aproxima cargando lo que parece ser este un jabalí de tamaño medio hostia hostia los los guardias del inicio los que atraparon a pinche ragnod y lo lo empotraron contra el suelo oh my god nuevos furros pero bueno que voz le doy a este cual está hablando cual es dry el que está riendo o el que tiene la mirada y supondré que es el que está riendo que voz le doy que voz le doy no esa voz no le quedaría hey ahí vulgor tengo un delivery para ti lo dice el macho que permanece que permanece mirando sobre mi o algo así que me mira él tiene una sonrisa extraña pero rápidamente parece como que su mirada se interlaza con la mía el lobo negro inspecciona la muerte entonces este solo sostiene con sus patas bueno hacia la muerte hacia el muerto mientras dry sigue mirándome sigue mirándome más suerte que cerebros un poco más a la izquierda y tuvieras este rock hubieras hecho una ruptura hacia el gall blader que oh dios santo me van a enseñar cosas de carnicería que no tengo ni la menor idea oh no voy a estar aquí sufriendo vesícula biliar me has roto la vesícula biliar supongo que eso es malo lo siento estaba tratándome más duro el otro lobo simplemente lo dice pero Bull no lo encuentra molesto y sus asignaciones hacia ese repentino gruñedo trata más duro la próxima vez entonces cuando él se da de cuenta de de que Drair tiene esta mirada invasiva potente hacia mí que es lo que estás mirando ah nada el lobo mormora en respuesta mirándose hacia amigo por ayuda pero el otro simplemente gira lejos eso es lo que pensé ahora piérdanse ok ok jeez espero hasta que ellos estén fuera estén lejos del sonido de oído y susurro discretamente él es el hijo de vitrir no es así aquellos no son de la manada de 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 la manada de Ragnarok si como lo sabes puedo puedo añadir si si añado los dos este si puedes ir de ellos dos y pude añadir dos puedo sumar dos y dos juntos o algo así o puedo decir que ellos están juntos levanto los hombros pensé que ellos este podrían este se habían ido con él no Ragnos se fue solo ¿por qué? pregunto medianamente confundido de por qué él se fue por su propia cuenta es una misión de exploración Ragnos tiene mayor estamina entre todos ellos podrían solamente ralentizarlo frunzo el ceño pero antes de que pueda decir algo hacia Bull él me tira una mirada condescendiente asumiré que tú solo que tú eres este squamish que significa delicado asumiré que eres delicado sí ¿por qué? porque estoy a punto de estoy a punto de pinche ir profundo hacia las vísceras de ese jabalí es refunfun y yo parpadeo incómodamente oh sí ese no es mi tipo de cosa ah entonces agarra traeme una cubeta tú no entonces ponte una cubeta tú no quieras este ver tú no quieras este verme hacerlo ok asiento y miro alrededor está está por la puerta él apunto y rápidamente la agarro una vez que coloco la cubeta en los pies él alcanza él me alcanza uno de los este él alcanza por uno de los garfios ah no no espérate entonces no él dijo que no mires pero que le alcanzara una cubeta perdón perdón correcto esto es este su esto es una pierna jin jin que es jin pierna trasera ok esto es una pierna trasera él murmura y él este comienza a y él este desmonta la pierna de el cosa de la carne y la carga a través este de la tabla de la mesa negra o algo así ok acá es de quitarle la pierna ok la pierna que hay sobre la superficie con un audible sonido causando que varias herramientas de metal bailen aquí es un cuchillo y un hacha ah él apunta hacia un lado necesito que remuevas toda la carne del hueso nunca he hecho esto antes tienes dos patas ¿no es así? él refunfuña todo lo que hace es cortar es darle sí hacer un corte y recortar no importa si tú recortas la carne todo va a ir al asador de cualquier manera él levanta los hombros y camina de regreso hacia su propia estación ok murmura y miro hacia el pedazo masivo de carne sin con duda sin mucha más elección simplemente voy por la hacha y comienzo a apuñalar a pinche a raspar a cortar ignorando poner un poco de suficientemente ignorando de poner un poco más de esfuerzo detrás de cada sacudida no puedo cortar no puedo meter este más este profundo el filo de más de allá de una pulgada o dos que triste él trata ignorarme por un rato pero mis esfuerzos laboriosos y gruñidos finalmente arrastran la atención de Bull en serio tú no tienes ningún músculo estiro mis brazos que clase de pregunta es esa soy solamente piel y huesos un cachorro podría cortar mejor que tú aquí él murmura forzándome forzando mi rostro hacia su tabla de trabajo y tomando mis muñecas oh no voy a voy a estar teniendo el tratamiento de de Ragnos de nuevo él apachurra mis muñecas incluso más duramente que el lobo gris pero mi atención es dibujada hacia su forma rígida presionándose contra mi espalda no me doy de cuenta de cuando él empuja mi este ni siquiera me doy cuenta cuando él empuja mi brazo para cortar en lo alto y ligeramente detrás este volviéndome sonrojado con me llega un flujo de sonrojamiento hacia su calidez este pasando a través de 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 mi calzoncillo a mi piel o algo así de mi capa a mi piel que está mal conmigo estoy jalado de regreso a la realidad cuando él empuja mis pinches muñecas forzando mi brazo a ir hacia abajo con eso añadido puedo añadir este el filo puedo escuchar la espada o bueno el filo ir todo el camino otra vez este hacia el hueso ahí lo tienes ves él sonríe empujándome poniéndome lejos y no me atrevo a mirar su rostro si murmuro ciertamente que mi rostro está pintado en rojo continúo con mi tarea esperando que con esperando que con este chop de que se me con cada corte en el trabajo me pongo a mi mismo a través de ello para extinguir mi sonrojamiento o al menos enmascararlo con algo de sudor incluso ahora y entonces puedo escuchar este algunos este squish y otros sonidos enfermizos viniendo desde detrás de mi mientras bull tiene las tripas del jabalín o algo así trato de permanecer en mi tarea y mantenerme distraído ignorando las apariencias este cortar este carne no es tan simple como parece 10 o entre 10 o 20 cortes y mi brazo está entumido y quemando creo que me voy a arrepentir de haber venido de de esto para mañana venir para mañana o come to come to morro a ver no quiero mentirles tampoco si por la mañana ven a la mañana o venir a la mañana carcajeo a mi mismo y empiezo a hablar como hacia ello un audible sonido de crunch anuncia que mi espada golpeó hacia el hueso lucho para sacarlo fuera pero cuando finalmente lo hago bull está permaneciendo detrás de mi trabajo alrededor del hueso tan cerca como tú puedas tú puedes limpiar el resto de la carne con un cuchillo para qué es esto pregunto mirando hacia él con ligera confusión nos aseguraremos de hacer buenas con eso hacemos salchichas el lobo levanta los hombros y regresa hacia su estación de trabajo genial una ligera sonrisa se vuelve en una de de asco el momento que hay un audible sonido de salpicadura ah casi como si bulls hubiera apuntado un montón de cosas este humedas hacia la cubeta o no ah cuando otro sonido de pinches tripas llegan hacia mis oídos simplemente bajo la espada y parpadeo incómodamente tú eres tal este insecto latoso el sonido fue lo suficiente el sonido fue lo suficientemente malo pero ahora ahora siento mis interiores este atarse y estoy luchando como si quisieran salir de sobre la sangre y las bilis este revolviéndose ahí este dulce y enfermo es es dulce y enfermizo y eso que hace que el gatillo o jale mi 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 casi como bonitando como reflejo y vagamente me detengo mi mismo de vaciar mi propio estómago hey no vomites aquí hey si tú vomitas aquí y Ragnar si tú vomitas aquí y Ragnar tiene que scrape you scrape you no scrape you no es scrape rasparte sería esto eh Ragnar podrías te rasparte fuera de la pared o algo así no sé el lobo gruñe yo trato de componerme pero otra oleada de dulce y fresco olor casi me empuja hacia el hacia el borde lo lo siento solo es el oh dios corro lo suficiente corro a través de la puerta de al lado ni siquiera mirando donde estoy yendo tomando refugio en la sala de atrás y reposo me reposo a mi mismo contra la pared lejos de cualquier este sonido de carne gore de la tienda bul se está riéndose solamente bul está como riéndose molestamente y solamente se me me llena un poder de hacia esta posición incómoda que me he encontrado a mi mismo en ello quita tu sal tu whining whining que significa porque se me bloqueó el teléfono si lo estoy usando maldita odio traducciones complicadas gimoteo quejidos para de quejarte estoy a punto de terminar él me llama pero no me atrevo a dar un paso afuera aún tomo unas cuantas respiraciones para acomodar mi estómago pero sigo luchando mi diafragma se aumenta en tamaño y no 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 me deja moverme casi como si me hubiera me pongo casi como si me hubiera vuelto una piedra joder esto es literalmente el peor día de mi vida y puedo decir que y puedo decirlo sin sonar sobre dramático considerando todo lo que puedo recordar en los últimos siete días incluso incluyendo ser apuñalado esto es lo peor finalmente siento aquello puedo sentir que la sensación baja y mi respiración es menos restringida sigue habiendo un largo una larga sensación atrapada en mi garganta pero no creo que vaya a ir a ningún no vaya a salir pronto una vez que siento que he ganado el control sobre mis ganas de vomitar lentamente doy un paso afuera trato de mirar este trato de mirar sobre hacia ello pero bull parece como que no me dejó ninguna duda de que encontró mi pequeño mi pequeña mi pequeño stun amusing stun que sería amusing mi truco hacia mi pequeño truco divertido ok el olor del hierro seguía llenando el aire y peor aún puedo casi ahora puedo saborearlo lo cual este me molesta por decir menos murmuro todo yo agarro todo lo que me queda de mi poder para permanecer fuerte y agarrar mi H y regresar al trabajo trato de actor casual pero no es no es fácil realmente necesito una distracción así que decido enredarme hacia ello o algo así eh que es lo que te gusta hacer oh el macho refunfoña su su humor repetidamente se ha ido quiero decir esto fue tu elección o me gustó escuchar más este sonido este de cortar cerdo él lo apunta en un tono irritado y yo regreso a mi tarea lo siento empiezo con la carne trabajando alrededor del hueso como se me ha instruido me las arreglo me las arreglo para algunos este zarpazos y otro sonido de de pinches entrañas me hace temblar mi respiración se aumenta lo cual me hace que cause me hace girar y me causa este inhalar más este de aquel repugnante olor cubro mi mi rostro trato de calmarme a mi mismo hacia abajo antes de que libere mi propia bilice sobre todo lugar no no fue mi elección bull rompe el silencio arrastrando mi atención lejos de mi náusea duramente alguien aquí puede elegir este algo pero he aprendido a disfrutarlo ah tu disfrutas el gore murmuro a través de mi mano cubriendo mi nariz causando que el lobo 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 ría disfruto la comida estúpido preparar carne cocinarla rostizarla es extremadamente satisfactorio cuando pones tu trabajo cuando tu trabajo es apreciado y no alguien que aprecie no hay nada mejor que alguien te aprecie más que no hay nadie mejor que aprecie una buena comida si eso suena correcto trata de sentir como sea esta pequeña experiencia es eficiente eso es bastante efectiva de de quitar mi apetito realmente no puedo pensar sobre comida justo ahora de otra manera podría vomitar estoy seguro de que hay otras cosas que podrían apreciar sobre ti que es lo que dije sobre estar cortando el me corta y yo siento hacia ello de nuevo poniéndome contra el jamón que tengo delante de mi eventualmente el pico de mi de mi de mi molestia pasa como si fuera cualquier otro olor que está siendo llevado por el viento y ahora mi nariz este puede volver a funcionar ya no estoy sufriendo por la siguiente media a una hora me mantengo a través este de ese gran trozo de carne bueno de aquella pierna hasta que la dejo con hasta que se ha dejado con un sonido fresco de que no puedo ser este más capaz de usar este lacha no tan mal voy a la siguiente con apruebo inspeccionando mi trabajo una vez que él escucha el 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 corte deteniéndose ahora ten el cuchillo y trata de de salvar tanto como puedas asiento y procedo a hacer lo que se me ha dicho llenando la filetendo la carne la espada es extremadamente filosa y se desliza a través este del hueso sin ningún problema como si fuera mantequilla básicamente eso realmente no me toca no me no me lleva demasiado tiempo y eventualmente puedo ver el hueso blanco brillar este a través este de la carne cortada puedo haber pasado como una hora o así desde que comencé es tan duro de creer que me las arreglé para cortar este esta pierna de jabalí entera pero aquí estamos bolsa próxima hacia mi aplaudiendo con sus este no secando sus este patas este sangrientas con una tela que el este tiró sin cuidado hacia un lado tú dejaste algo hacia el final él refunfuña hacia mi trabajo y apunta hacia lo y apuntándose hacia lo que falla es duro moverme con el cuchillo alrededor de ahí aún así sigue siendo bastante bueno para tu primera vez sonrío hacia su elogio debería intentarlo más no creo que voy a a boil eh boil voy a hervirlo hacia abajo voy a hervirlo de todas maneras él mueve su pata hacia mi para la sopa para limpiarlos idiota y ¿por qué estás limpiar los huesos? oh lo tirro bueno bueno esto ya lo dejaremos para el siguiente capítulo ya mi inglés sobre carnicería ha llegado a su límite no puedo más me puede esto me puede pero bueno muchísimas gracias por haberme acompañado en este capítulo nuevo de far beyond the world muchísimas gracias por haberme acompañado en serio un gran corazoncito para todos ustedes en serio les agradezco por acompañarme durante todos estos capítulos ya saben muchísimas gracias en serio de corazoncito sin más que decir se despide aquí su compañero dergi yo los veré para el próximo video sayonara mis furros y no furros chao chao y no furros ¡Suscríbete!